Bueno, hace unos días les comentábamos, les mostrábamos la imagen que siempre, tanto rusos como ucranianos, la verdad que los rusos muestran menos imágenes de sus ofensivas en el campo de batalla, generalmente lo hace a través del vocero del Ministerio de Defensa y es ese vocero el que muestra las imágenes. Rara vez vemos por parte de los rusos, digamos de todas las agencias de las que disponemos, que son un montón, digo, soldados rusos con las camaritas en sus uniformes para ver parte de esa ofensiva. Sí lo vemos más seguido y obviamente el publicar la imagen es también mostrar un avance, ¿no? Mostrar estas imágenes es decir, o es intentar decir, bueno, vamos avanzando. La realidad es, por lo que se sabe hasta el momento, es que con la toma de un poblado en la región de Zaporilla, hacia el sur de Ucrania, los ucranianos estarían logrando avanzar algunos kilómetros, una situación obviamente muy compleja. Han puesto hasta cuatro minas antipersonales por metro cuadrado los rusos, con lo cual les es muy difícil avanzar, pero la información que les compartíamos hace un par de días sobre un pueblo hacia el sur, que les contaba, ¿no? Esta imagen de los soldados ucranianos mostrando la bandera en ese lugar, diciendo, bueno, acá estamos. Bueno, eso les estaría permitiendo avanzar aún más hacia el sur, destinado hacia el mar de Azov. Lo que buscan, imagínense, en un mapa, en el mapa de Ucrania, partir a las tropas rusas en dos. Y justamente el derribo y el ataque con drones, esos aviones no tripulados, sobre o contra los aviones de carga o los aviones hipersónicos, es buscar golpear en la retaguardia. Como hemos visto en todas estas semanas, los ataques a depósitos de combustible, que parecían aislados y uno no entendía quizás por qué, bueno, obviamente lo que buscan es cuando Ucrania intente ir más al sur que el... Que el contraataque ruso sea más lento o que no tenga la eficacia que los rusos esperan. ¡Suscríbete al canal!